Ay, candela, candela, candela me quemó Ay, candela, candela, candela me quemó Puso un baile, una ondía, para una gran diversión En tu mar era un atón, ya le agarré un día Un gato tan de venida, eres el que me hace el duelo Bailando mis compañeros, cuando tú no te vas Para poder tocar, para descansar un poco Salto al canto, pero no te ganas y voy a descansar Llega tu estudio a bailar, baila pa' un danzo litiano El rato se sube el bueno y dice bien placentero Ahora tú quieres bailar, porque es otro de un manero Ay, candela, candela, candela me quemó Ay, candela, candela, candela me quemó Ay, candela, 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 candela me quemó Ay, candela, 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 candela me quemó Gracias por ver el video.